Estamos muy contentos y una forma más de que la causa tome más vida, ¿no? Una bicisenda que va a servirle a todos los pibes para hacer un rato de ejercicio. Gracias a Walter, gracias a todos los compañeros que están acá presentes y a todos los pibes. Desde que empezaron a hacer las bicisendas, la verdad que nos dio algo extra a lo que veníamos haciendo, que siempre andamos por la ruta y esto obviamente nos genera seguridad para poder circular y ya es un gran aporte para todos, obviamente. Muy lindo la iniciativa, está re bueno, incluso veo a Yukito que lo vemos en las calles siempre con su bicicleta. Ahora el espacio es de él, así que está buenísimo para eso, para los chicos, para la seguridad de todos. Así que nada, está hermoso. ¡Gracias!